En la ciudad de Mérida, Yucatán, se realizó un festival donde los protagonistas fueron perros de diversas razas, no obstante, un chihuahua pintado como alebrije causó polémica en redes sociales. El pequeño valentino, iba literalmente pintado como alebrije, cuando se percataron de los colores del perro pensaron que podían ser prendas, pero sorpresas se llevaron cuando notaron que era pintura sobre el pelaje del can, así como unas alas colocadas sobre su lomo. En el video difundido y captado por un medio local, al momento de entrevistar a su dueña, el perro se notó visiblemente asustado. Cuando se le cuestionó a la dueña el origen de tal ocurrencia, ella respondió que él es muy noble, y le gusta y que como iban a proyectar la película de Coco, se le hizo buena idea. Cuando el video comenzó a difundirse por las redes sociales, los comentarios y molestia no se hizo esperar. ¡Gracias!